Oh, 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 oh Oh, oh, oh Siente mi zona, ambazona Caliente mi zona, tiene tu vapa acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love and want you, love you Cien mil horas La fina con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu loba acá, te quiero mostrar Te siento respirar, la muerte espera My love, won't you love you, si en mil horas Uno, dos, tres, cuatro La fina con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Blimey La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su gin, que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mil latinas de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La fina, que su mirada te hace fina Es una aronsarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, que su mirada te hace fina Quiere más, quiere más, quiere más La fina